¡Hola! Con estos sencillos pasos te vamos a enseñar cómo comprar online y seguro por medio de Wompi, la pasarela de pagos aliado a Bancolombia. Lo primero que vas a hacer es usar tu buscador favorito. Yo voy a usar Google Chrome. Buscaremos Vinagres Golden. Encontrarás como primera opción vinagregolden.com Una vez que entres a la página, te puedes suscribir y disfrutar de cupones de descuento, promociones, eventos, talleres y mucho más. Y bienvenido a la comunidad Golden. Te puedes registrar o hacerlo más adelante. Ahora vamos a darle clic donde dice Vinagres. Aquí vas a encontrar la amplia gama de productos que tenemos para ti. Escoge el que más te gusta. Por ejemplo, vamos a escoger Vinagre de Guineo a las finas hierbas. Encontrarás la descripción del producto. También encontrarás las diferentes plataformas de pago. Cuando hayas elegido tu producto, es importante que le des clic a Añadir al carrito. Recuerda que siempre puedes añadir productos en la casilla Seguir comprando. Aquí vas a encontrar el producto, la descripción, el precio y la cantidad. También encontrarás una casilla que dice Código de Cupón. Eventualmente, Vinagre Golden los dará a todos nuestros clientes que ya estén registrados en la comunidad Golden. Encontrarás la descripción de la compra. Debes darle clic en Finalizar compra. Aquí vas a encontrar los detalles de facturación. Tu número de cédula o NIT. La dirección donde quieres que te llegue el producto. El departamento, la ciudad, el teléfono y el correo electrónico es información importante que debes colocar. Una vez que hayas concretado tu pedido, encontrarás que el envío se hará de manera segura por MiPaquete.com. Y encontrarás el costo de envío. Ahora debes darle clic en Realizar pedido. Puedes darle seguimiento con el número de pedido. Ahora darás clic en Paga con Wompy. Aquí puedes encontrar cómo culminar tu compra. Yo, por ejemplo, usaré PSE. Aquí puedes seleccionar tu banco o también puedes pagar por Neki, RapiPay, etc. Aceptas términos y condiciones. Dale clic a Pagar. Y eso es todo. Ya estás en tu plataforma de pago. Bienvenido a la comunidad Golden.